El Centro Nacional de Ruacanes de los Estados Unidos emitió este jueves un aviso de tormenta tropical para la costa del Golfo de México, desde Luisiana hasta la frontera entre Alabama y la Florida, ante la inminente formación de este fenómeno meteorológico en las próximas horas. Se espera que el potencial ciclón tropical esté sobre el suroeste del Golfo de México y traiga fuertes lluvias y cause inundaciones en la costa norte del Golfo de México, indicó en un boletín el Centro Nacional de Ruacanes, con sede en Miami. El sistema se encuentra a 765 kilómetros, unas 475 millas de la ciudad de Morgan City, en Luisiana, presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, unas 30 millas por hora. Se desplaza hacia el norte con una velocidad de traslación de 15 kilómetros por hora, equivalente a 9 millas por hora. Se espera que la perturbación meteorológica se fortalezca en las próximas horas. El aviso de tormenta tropical muestra condiciones de tormenta en 36 horas e incluye los lagos de Porcher Train y Mauripas, en el área metropolitana de New Orleans. Según un probable patrón de trayectoria, el sistema se aproximará a la costa norte central del Golfo el viernes por la tarde o la madrugada del sábado, para luego moverse hacia el noroeste a través del sureste de los Estados Unidos después de tocar tierra. La perturbación se mostraba este jueves mejor organizada en el suroeste del Golfo de México y la probabilidad de formación de una depresión o tormenta tropical en 48 horas aumentó a 90%. La noche del martes, la segunda tormenta tropical de este año, de nombre VIL, se debilitó hasta convertirse en un sistema extratropical, mientras se desplazaba por aguas frías del Atlántico Norte. El pasado 1 de junio comenzó de forma oficial en la cuenca atlántica la temporada de huracanes de este año, que se prevé tenga una actividad por encima de lo normal, pero si llegara al extremo de la del 2020. Antes, en mayo, se formó en el noreste de Bermuda, ANA, que a los pocos días se disipó sobre mar abierto. La temporada ciclónica del 2020 tuvo en jaque en medio de la pandemia del COVID-19 a las islas del Caribe y las costas de Centroamérica, México y Estados Unidos, con un número récord de 30 tormentas con nombre. Según el Centro Nacional de Huracanes, hasta el 30 de noviembre se espera un promedio de 14 tormentas con nombre, de las cuales 7 llegarán a ser huracanes, y 3 de ellos grandes huracanes. Con el auspicio de Café Bakery, en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium, en Yauco, 856-2215. M&M Autoservice, en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116, en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Autopark, en 4 calles, Yauco, 787-913-0000. Yauco Stadium, en 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 Yauco Stadium,